Hola amigas y amigos, déjenme contarles algo. Caperucita Roja iba por el bosque, se dirigía a visitar a su abuelita. Por el camino tuvo un encuentro con el lobo feroz. Poco después cuando llegó a casa de su abuelita le pregunta a la anciana ¿Cómo te fue Caperucita? Y responde ella, nada de Caperucita, señora de feroz por favor. Amigas y amigos, hay quienes dicen que en México no ha cambiado nada. Yo digo que por lo menos han cambiado los cuentos que escuchamos. Antes oíamos el cuento de la revolución, ahora oímos una y otra vez el cuento del cambio. No sabemos todavía, sin embargo, si estamos cambiando para bien o para mal. Este era un borrachín llamado Astatracio Garrajarra. Cierto día le juró a su esposa que iba a dejar de beber. Le aseguró que sería un hombre nuevo. Pero esa misma noche, el tal Astatracio llegó a su casa en competente estado de ebriedad. Le dijo a su mujer con tartajosa voz, con la novedad viejita de que al hombre nuevo también le gustaba la copa. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo, nada más, que estén ustedes muy bien.